Ya estamos de regreso y vamos por el segundo avance de redes sociales y en el país confirman lo que acaban de comentar estos muchachones. Lance Armstrong reconoce que se dopó, ya por fin lo reconoció y en Fútbol Planet Jorge Vergara es claro, Chivas no está a la venta, a pesar de todas las declaraciones que ya se hicieron en las redes sociales sobre esta venta del equipo. Recuerde visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. No sé cómo exactamente tomar eso de muchachones, mi querido Miguel Ángel, mi querido Beto, quiero tomarlo como un halago, así lo dejamos, ¿no Ingrid? Como un halago, ¿o qué le diga a mis viejitos? No, 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 somos unos. Son mis muchachones, ¿no? Unos muchachones, está bien. Sí. El muchachón de Ernesto Romero está en la línea telefónica, Ernesto, te saludamos, ¿qué ha ocurrido en los campamentos? Bueno, el caso del Puebla de la Franja que reportó, regresó precisamente para preparar dos juegos en casa. Ernesto, te saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, compañeros, desde luego a toda la auditoria, ese es el Puebla de la Franja, regresó este día a los entrenamientos luego del empate que rescató el pasado fin de semana ante Toluca por un gol. Hoy regresó de cara a lo que será el partido primero que tendrá el poder centrante ante el conjunto de Celaya y posteriormente el próximo domingo cuando reciba a la escuadra de Santos correspondiente a la tercera jornada del torneo clausura dos mil tres. Al respecto, el defensor Yonatan Nacerda simplemente presentó una contusión en la rodilla luego del fuerte golpe que recibió el pasado fin de semana ante el conjunto mexiquense y estará esperando a que desinflame para reincorporarse al entrenamiento con el resto del grupo, pero su participación es casi un hecho para el próximo fin de semana en el partido ante el conjunto lagunero. Señaló que simplemente han sido detalles los que le han faltado al Puebla para conseguir su primera victoria, pero en general está contento con el accionar que mostraron sus compañeros en el partido el pasado fin de semana ante el conjunto de Toluca. En el mismo sentido estuvo el porteo, el conjunto blanca azul, el monstruo Álvarez, que en lo personal ha calificado como buenas expectaciones que ha tenido en estos primeros dos compromisos frente al conjunto de Tijuana y ante Toluca, a pesar de las críticas que recibió después de esa anotación que recibió por parte de Lucas Silva, donde al parecer podría haber hecho más en ese disparo cruzado por parte del exjugador del conjunto de Toluca y que a la postra se inició el 1-1 definitivo. Así que el Puebla ya estará preparando su estrategia de cara a lo que será el partido este fin de semana. Vale la pena destacar que mañana el equipo Sub-20 tendrá un partido de carácter amistoso contra la sede mexicana Sub-20 que se prepara para el premundial de la especialidad. Será en conocido parque de la ciudad alrededor del mediodía, mientras que el plantel titular y algunos suplentes que seguramente vean acción el partido el próximo jueves estarán entrenando en las instalaciones del estadio Conquema. Por otra parte, el conjunto de Lobos VAP ya se declara listo para lo que será el compromiso de esta noche, donde la consigna será dejar atrás el descalabro sufrido en el torneo apertura de clausura 2013 de la Liga de Ascenso ante Correcaminos cuando debuten esta noche enfrentando al conjunto de Cruz Azul. El duelo se llevará a cabo a partir de las 21 horas en el Estadio Azul en cotejo correspondiente a la jornada inaugural de este certamen donde los universitarios querrán darse la campanada. Y es que hasta el momento los Lobos VAP no se ubican en el octavo peldaño de la clasificación general con un total de tres unidades que son producto del triunfo conseguido en la jornada inaugural ante Necaxi después del traspiesa sufrida el pasado viernes ante el conjunto de Correcaminos. En la edición anterior, los poblanos se quedaron en la ronda de grupos luego de concluir en la última posición del grupo 7 con 9 puntos producto de dos ganados, un empatado y tres perdidos mientras que Cruz Azul también se estancó en la ronda grupal luego de que en su último partido empataron ante el conjunto de Atlas en los que se combinó con la victoria de Neca sobre la Zamira para quedarse con 10 unidades en el segundo lugar del grupo 2. El partido de reventa será el próximo miércoles 23 de enero en el Estadio Universitario UAP a partir de las 21 horas donde se espera una gran respuesta por parte de la fanaticada poblana. Vale la pena destacar que para este compromiso el árbitro central será César Arturo Ramos Palazuelos y la transmisión se podrá ver a través del canal de ESPN. Compañeros, hasta aquí el reporte de Puebla y López. Neto, una pregunta que me nace hacer en estos momentos ¿Qué pasa con el caso de Alustiza? ¿Ya está perfectamente? Es decir, estamos en el entendido que viajó a Toluca de que podía haber sido utilizado pero físicamente la molestia que tenía en el pie la molestia muscular ya es cuestión de la historia lo de Jonathan Lacerda, ¿sí habrá posibilidades de que esté para el fin de semana listo para ese compromiso tan difícil que es con Santos? ¿Qué tal Beto? Te saludo con mucho gusto. Así es el caso de Matías Alustiza ya está entrenando de manera normal con el resto del plantel de hecho no vio acción en el compromiso ante Toluca debido a la circunstancia ya que el cuadro camotero iba ganando por la misma diferencia y después se combinó con la elección de Jonathan Lacerda lo que obligó a que Roberto Juárez fuera el tercer y último movimiento del conjunto camotero y ya será de acuerdo a la estrategia que esté manejando Manuel Lafuente si lo utiliza de inicio ante el equipo de Santos o bien entrará de relevo y el caso de Jonathan Lacerda ya se le hizo el diagnóstico simplemente presentó una contusión en la rodilla y estará esperando a que se inflame hoy estuvo entrenando separado no hizo ningún esfuerzo físico pero se espera que no tardar miércoles o el próximo jueves ya se incorpore con el resto del plantel y esté disponible para el compromiso ante Santos siendo una de las piezas fundamentales y además de que enfrentará a su ex equipo Bien, gracias Neto Saludos, buenas tardes El reporte completo lo tuvo Ernesto Romero Bueno, vamos rápidamente a hacer una pausa es muy breve vamos a regresar para platicar sobre fútbol americano